Espero que se haya acabado la misión, porque estamos jodidos. Gracias por ver el video. 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 Vale, me escondo aquí. Disparo. Voy a intentar reventar del tirón. Voy a ir del tirón a saco. El volumen que está girando. Sin munición. Apoyo. Vale, le ha dado poquito, pero le ha dado. Ok, solo me queda este. Me voy a mover hasta... 1-3. Aquí. Perfecto. Te mueves. Se ha quedado bloqueado. Ahora. Vale. Se está quedando ahí un poco... pillin, ¿no? La cosa, ¿no? 91%. Vamos a tirarlo. Sigo teniendo movimientos. Y voy a darle, por ejemplo... Pues a una mano, ¿vale? He fallado. No pasa nada. Ahora. Tira el enemigo aquí y aquí. Perfecto. Vale. Ese sale de ahí. Y ahora vuelve a tirar. Dispara los dos. Claro, es que... Que... Va siempre a disparar los dos si no se los rompemos. Pero yo creo que en cuatro turnos podremos... Más o menos reventarlo. Vale. Sí, claro. Ok. No, tío. Dos no. No me quiero mover dos. Quiero solo moverme... Quiero solo moverme uno, tío. Vea. Me muevo uno, aunque sea. Aquí. Recargo. Y... Reviento... El depósito. El depósito. Primer depósito reventado. Primer depósito destruido. Metedle caña. Vale. Sigue girado. Me quito de aquí. Reviento de nuevo. Sigue por el depósito. Se gira de nuevo. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Y ahora qué? Podría... Mover aquí. Pero... Y realmente... Ah, tío. Qué mal. Venga. Voy a mover aquí. No me importa. Tengo ahora mismo bastante vida. Voy a ir a por el... Por el depósito. No tengo munición. Vale. Me queda todavía uno. Perfecto. Eso no me había dado cuenta yo. Pero tengo otra opción. Aquí o aquí. Voy a intentar curar. No sé si curar a la Franco o disparar. Creo que la Franco tiene tiempo. Vale. Cada ronda quito casi medio depósito. Vale. Eso fuera. ¿Ahora dónde va? Vale. Se va para allá. Así peleamos en el centro. Vale. Creo que se va para el último que le ha hecho daño. Eso es interesante. Se va siempre para el último que le ha hecho daño. Y al estar tan lejos no hace... Vale. Uno. Dos. Y tres. Vale. Vale. Y aquí salen... Van a salir bicharrajos. Bicharrejos. Y aquí también. WTF. No puede ser tío. No puede ser porque no tengo granada para todos. Jajaja. 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 Uf, qué difícil tío. Qué difícil, loco. Me voy a intentar poner aquí Voy a pegar un francazo Pero quien tiene Esta es la que tiene Esta es la que tiene la granada de fragmentación Tiene que venir para acá Dejo una abierta y una cerrada Dejo una abierta y una cerrada ¿Cuál dejo abierta? Dejo abierta esta y este cubriendo aquí Y este la rompo, imagino No lo sé Apoyo a la espera Buah Estoy sin munición Vaya francazo que ha pegado Estupendo Bueno, me da igual Voy a tirar aquí Eh, podría tirar A ver Dos y dos Vale Grande Solo queda uno Tengo un tiro solo ¿Vale? Voy a dejarlo Voy a tirar esto Tengo cinco turnos luego Vale, realmente Me voy a Voy a hacer una cosa No, no puedo Sí, sí, sí Puedo, vale Perfecto Sí Sí, voy a tirar Este Aquí Este tiene que recargar Que me ha salido mal Me ha salido mal la broma Lo he hecho mal Aquí lo he hecho mal yo Recibido Y aquí A este Vale Y ahora simplemente Tenemos que Focusear A piñón El A focusear A piñón El depósito ¿Vale? Ese agujero Ese agujero Creo que lo voy a dejar libre Y voy a tapar este Para aquí Y aquí pisotón Que me lo puede Casi matar Dispersaos No os pongáis En bandeja Para el pisotón Aquí vienen todos Me pueden matar Me pueden matar Veremos que no Además han salido cuatro Por allí Por donde menos Oh, qué buena Muy bien cubierto Vale, vale Estamos bien ¿Eso qué es? ¿Has elevado a la zona de impacto? ¿Qué significa? El cuatro Vale Me da Me cago en la leche Dime que no Dime que no Dime que no Que te quedas ahí Uf ¿Otro? No, estamos jodidos Estamos jodidos Hay que focusear ya Hay que focusear Al bruma O estamos reventados Hay que focusear Al bruma O estamos jodidos Me voy a arriesgar No sé yo si No sé yo si Esto va a surtir efecto Pero No sé yo si Esto va a surtir efecto Pero Vamos a focusearnos Directamente Ya en todo En lo de arriba Si no Eso es Dadle al bruma Con todo lo que tengáis Hay que intentarlo Tío Me estoy quedando Seca Hay que intentarlo Si no estamos jodidos Vale Ya Tengo que recargar WTF Esto puede marcar la partida Tengo que recargar Ya me siento más seguro Vale Se da la vuelta Y le queda A uno Tío Está literalmente A uno de vida Ahora es tu momento Bro Vale Hemos tenido Hemos tenido suerte Hemos tenido Un poquito De suerte Hemos sido Destroyer Pero hemos tenido Un poquito De suerte Día Es tarde He visto Como le volaban La cabeza ¿Cómo se levantaba de nuevo? ¿Qué más me estáis ocultando? Le han encargado matarlo No escribir su biografía La CGO ya me ha hecho esto antes Se guardaban secretos Y gente buena Crababa muerta Pero ciertos secretos También salvan vida Haga tu trabajo Fuera Tomad por culo la pantalla A tomar Viento a la pantalla Acto 2 Capítulo 1 Dos semanas Después A mí me gusta Tampoco como a vosotros Pero todos sabemos Que a la CGO Se le da de maravilla Crear soldados Así que Averigüemos Lo que necesitamos Y luego Mandamos a UCon Bajo tierra Otra vez Hoy supervisaré A un grupo El mayor retorno Será de guía Más adelante Qué fuerte Venga Vamos a aplastar larvas Wow El sentido del foie Vale Perfecto Pues Mejorar con vida Bloqueada El tamaño de tu formación Ha aumentado permanentemente Hasta 7 tropas Perfecto Vanguardia Vanguardia No Tengo nadie yo De vanguardia No Bicho Vale Explorador Vanguardia Voy a reclutar un vanguardia Que no sé Qué carajo Es Pero Vamos a subir Las cositas Cura Objetivo aliado 150 de salud Tras el derribado Perfecto Cura Todos los aliados 100 puntos Esta habilidad Es muy buena Y la necesito Y esta también Lo hubiera necesitado Vale Vanguardia Los enemigos Selecciono Objetivo aliado Que esté encubierto El objetivo consigue 40% de evasión Puede que el objetivo No reviste en evasión Vale No Ya sé Esta vanguardia No me gusta Porque ya tengo Un vanguardia Vale Sube el daño Vale Sube el daño Pero voy a cambiar la casa Y claro Baja solo Pero no sube nada No Realmente Sube el daño crítico Pero baja la precisión Ok Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Hemos terminado el acto 2 Hemos terminado el acto 1 Perdón Y vamos a empezar ahora El acto número 2 Así que nada gente Espero que os esté gustando Espero que os esté sirviendo Vale El boss Os lo he puesto separado Como os habéis dado cuenta Y los boss Lo intentaré poner siempre Por separado Para En plan guía Como derrotarlo O que hacer Vale Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos en los próximos vídeos Y recordad Estamos a diario En Twitch Haciendo directo ahora Con la cuarentena Pasadnos por allí Que el canal es el mismo Que mi nombre De YouTube Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!